Muy buenas a aquel que vea este vídeo, hoy me apetecía volver a seguir con este juego de coches, el Breakfast En el episodio anterior hemos ido con cortacéspeds y sofás Y hoy me apetecía ir con este vehiculito Una super furgoneta, una furgoneta con tres ruedas, a ver que tal sale, oye Y en este capítulo vamos, una super furgoneta contra autobuses Lo tengo un poco chunga, a ver si consigo sobrevivir Y a ver que tal sale Y creo que este capítulo será solo con este vehículo, que hay otras pruebas que quiero hacer con él Y bueno, para desbloquearlo tengo que ganar esto, así que depende de si consigo ganar esto o no Venga, 50% cargando ¿Qué me puedes decir? En derby, todos contra todos, el jugador, sí, bueno, sí, eso es lo de siempre Y mirad los autobuses, me quieren matar ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Aquí estoy, no voy a sobrevivir ni en broma Bueno, estamos aquí para intentarlo Vamos allá Vamos allá ¿Cuántas vueltas son? Seis vueltas, vale, seis vueltas sobreviviendo a estas cosas Lo tengo difícil Y creo que tengo que llegar primero, vaya Bueno, al menos son autobuses, son lentos, son fáciles de adelantar ¡Ah! Qué golpe me he dado Adelantando, adelantando ¡Uf! Vaya, he conseguido empujar ¡Oh, Dios! ¡Cuánto caos! ¡Cuánto caos! ¡Ah! Ese es el tipo de caos que me gusta Y seguimos, seguimos Derrapando, vamos Haciendo el déjà vu, vamos ¡Oh, Dios! Otro volcado ¡Ay! ¡Uf! Creo que esto me está... Ah, no, no me está haciendo tanto daño Tercero Seguro que el amarillo es el segundo Y el amarillo es el primero ¡Vamos allá! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! Me cuesta controlar esta cosa Bueno, al mismo tiempo ¡Ah! ¡Ay! Vaya Bueno, restablecemos Espero que esto no me arruine demasiado la vida ¡Oh, los búhos, cómo molen! En fin Vamos a recuperar lo perdido ¡Uf! Gracias por hacer de pared Eh... Vamos allá Vale ¡Oh, madre mía! Más caos en adelante ¡Ah! No, 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 no No me chocaré contigo ¡Uf! Estuvo cerca Pues... Eso Vamos adelantando Espero que estos amarillos sean el segundo y el primero Me vendría muy bien Espero que muy, muy... Muy... ¡Oh, Dios! Muy bien ¡Ah! Primero ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Uh! Me han aplastado ¡Oh! Estoy... Me siento planito ahora Bueno, me han dejado planito Estoy deforme Estoy deforme Bueno Ahora la idea es mantener la posición durante las dos vueltas Lo cual... Tiene que ser posible Última vuelta Bien ¡Ay! No me gusta estar ahí Bien, bien, bien ¿Soy yo o el que estaba volcado? Ya no ¡Oh! ¡Oh! Eso ha sido muy sucio ¡Oh! ¡Oh! Esto ya no es un vehículo Bueno Y mi personaje tampoco tiene cara ya ¡Dios! Me han destrozado Daño crítico ¿En serio? Pero he terminado primero Bien Hemos logrado ¡Ay! Y seguro que he muerto ahí Bueno Lo hemos logrado ¡Ja, ja, ja! Sí, he ganado la carrera Este es mío ¡Ja, ja, ja! No queda nada de esta cosa En fin Hemos conseguido la super furgoneta Y... Y me apetece pintarla No me gusta de este color Vamos a ver Eh... Taller de pintura Ah, no, no Pero este es el vehículo que tengo ahora mismo Mis vehículos Mis vehículos Vamos allá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, hay otros vehículos que tengo pensado para... Para otros vehículos Está el coche de choque Eh... El coche super antiguo Tiene... Se ve bonito Y el retrete con ruedas Es un retrete con ruedas No hay más Vamos allá Vamos a pintarlo ¿Qué colores tiene? Uh, me gusta así Lo voy a dejar así Creo que puedo... El diseño es así Y el color... Nada, lo voy a dejar así Así se queda No, no quiero salir del juego Eh... Trayectoria, vale Sí, sí Ya sé que tengo modificaciones Vale Había otro con super furgonetas Que era... Este que no lo hice Que creo que es un derby de demolición O sea... Coches de choque Pero matándose unos a otros A ver si lo logramos Bueno, a ver qué logramos con esto Y luego tengo pensado hacer una carrera personalizada Oh Que haya autobuses Alguien ha colado un autobús ahí Hay gente que no sabe diferenciar autobús y furgoneta Bueno Y furgoneta con tres ruedas Vamos allá Supongo que... Lo que tengo que hacer es destruir a la mayor cantidad de coches posible Cosa que tiene que ser posible Anda Una puerta errante Vamos allá Evitamos el autobús Eso es lo más importante Oh, oh A ti, toma Jejeje Ay, no estoy matando a nadie Pero bueno Algo conseguiré Y... Toma Jejeje Volcado que estás Eh... No A ti, a ti Toma Jejeje Me gusta A por este Oh Una lástima que no hace casi daño Pero bueno Es lo que tiene Eh, no me vas a dar Eh... Toma Jejeje Y... Toma también Tú no eras el de antes Pero con más vida Ah... Este pinta interés Vaya Se me ha ido Se ha quedado para hola El autobús se ha quedado atascado Ajá Vamos allá Toma Uh, el autobús Me ha hecho volar Anda, he destruido a uno Ah, pues será este Bueno, técnicamente es el autobús Pero... Ah, no me voy a quejar Un kill gratis Eh... No queda gran cosa de la furgoneta Eh... Vamos allá Te voy a destrozar Toma Jejeje Oh, oh Este está a punto de morir Espero... Ah... Pues se me ha ido A este, a este Quiero destruir a este Ah... Bueno, no Es demasiado ágil para mí Eh... Toma Jejeje It... Ah... Casi Casi Casi, casi Casi Ay... Ah... No lo estoy logrando, eh No lo estoy logrando Para nada Ah... Me han destrozado vivo otra vez Eh... Vaya, ya estaba muerto Hubiera podido esperarme Para morir Pero bueno Ah, ¿por quién vamos ahora? Ah, por ti Toma Jejeje Toma Jejeje Inflija al menos 500 de daño Lo he conseguido Y tengo que destruir a 3 Vaya Me acabo de dar cuenta del objetivo Me va a costar un poco Ajá Bueno Ah, por el que menos vida tiene Bueno Si no lo destrozan antes Au Eh... Toma Jejeje Vaya Ah, ¿por quién voy? A por ti Vaya Me han destruido Ah, pero puedo reaparecer Perfecto Pues... Voy a por este Ah, por este Este suena muy bien Eh... Toma Oh, lo he conseguido Vale Uno más Y luego lo tenemos Vamos a ver ¿Dónde está el uno más? Eh... Tú suenabas bien Vale, tú no Ah, tía, tía, tía Ah, por ti Toma Bien, perfecto Bueno, pues ahora A estamparse contra la gente Sí, suena bien Estoy segundo Vaya El primero seguro que es un autobús Ah, por ti Ah, por ti Por ti Por ti Por ti Ah Bueno Pues nada Se me ha escapado Oh Pero no por mucho tiempo Pero no lo he matado de un golpe Vaya Jeje Ey ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Toma Toma Y... Ay Oh Toma Vale Ahí te quedas Eh... Toma Jeje Ay, es divertido destruir Uf No queda casi nada Este vehículo Ah... No Vaya Eh... Ahí Toma Jeje Vamos allá A por este A por este Esta cosa gira mal No me culpéis Es que gira mal Bueno, yo... Si la excusa funciona Yo estoy contento Toma Toma Oh Este me ha dado más a mí Que yo a él Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh Me ha esquivado Toma Jejeje Y... ¿Dónde está el siguiente? Bueno Tú serás el siguiente Perfecto No hay nadie por aquí Eso significa que están todos Por ahí estampándose Muy bien Muy bien Bien, lo he destruido Jejeje Venga, te toca a ti Te toca a ti Ah... Se me ha escapado Se me ha escapado Jejeje Pero bueno ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde está el siguiente? Toma Un buen golpe Jejeje Uf Ahora vamos a por este Bueno Pues este no Me gusta cuando los autobuses volcan Son menos amenazantes Ah... Vale ¿Dónde está? Ah... ¡Por este! Jejeje Vaya Estoy a punto de morir Bueno Moriré peleando ¡Moriré peleando! Ah... Con esto puedo ver quién va Ah... Pues nos ha acabado la... La estantes Bueno Ahí está bien Ah... Que puedo cambiarle Oh... Eso no lo sabía Voy a mirar esta cosa Esta cosa Sí, muy bien Sé que lo he conseguido Sé que lo hice bien Jejeje Eh... Vale ¿Dónde... ¿Dónde se podía? Ah... Ahí a las mejoras Eh... Oh... Vaya Pero... Si puedo cambiarle las ruedas ¿Por qué no puedo Ponerle las ruedas? No... Lo entiendo Bueno, no pasará Antes de terminar con este vídeo Me apetecía Seguir con las super furgonetas Pero... En este circuito Este circuito es... Solo mirad la forma que tiene Solo mirad la forma que tiene ahí abajo Es... Absolutamente destructor Y me gusta eso Eh... Sí Seguimos con... Con esto Y... Vuelta 6 Todos los oponentes con el mismo vehículo Hora del día aleatoria Sí, vale Vamos a dejarlo así Vamos allá Jejeje Es una carrera que quería hacer con este vehículo Bueno Es un... Es un circuito de un mod Por tanto sale un poco mal Como veis Pero bueno Tiene sus bugs Pero... En sí mola Otro bug que tiene Es... Es un cuadrado rosa Que está por ahí paseándose Pero bueno Vamos al circuito... Este Que es un circuito importado De... De un juego de Play 2 Que... Que si lo conocéis Pues... Pues lo conocéis Es el Flatout Jejeje Dios, me han estado destrozando Ah... Estás volcando todavía Vamos allá Vamos allá Ahora viene la intersección Donde la cosa se vuelve divertida Bueno Nosotros hemos tenido suerte Pero... Para lo demás La cosa divertida... Está Uff Vaya idea Uff Que suerte ha tenido el de delante Ahí Vale Apártate Jejejeje Paso Uff Eso estuvo cerca Ah El cuadradito rosa Os lo presento Ah... Au Vale Se me da un poco mal Girar Dios Ya estoy medio destrozado Y apenas acabo de empezar Pero bueno Jejeje Ay Muy bien Seguimos dando vuelta La verdad es que la cosa se vuelve bastante aburrida Cuando estás primero Porque no haces absolutamente nada Estás dando vuelta Y ya está Dando vuelta Jejejeje Pero bueno ¿Dónde están? Bueno Por ahí estampándose Luego dejaré un replay Para que Oh Anda Y me lo he cargado Y todo Bueno Yo también estoy un poco Destrozado Como es que esto siga avanzando No me lo No me lo explico Ay Si ni siquiera va recto Madre mía No queda nada De esta cosa Jejeje A ver Anda El cuadradito ahora está en el cielo Me lleva una rueda Perfecto Jejeje A ver Nadie me va a estampar Nadie me va a estampar Tenemos suerte Y estamos en la tercera vuelta Ya tenemos la mitad Ya tenemos la mitad de la carrera hecha Uy Casi O bueno Pero le ha dado una buena paliza al otro Muy bien Perfecto No hay problemitas De momento A ver Nadie por aquí Oh Que buen golpe se ha dado Que golpe más bonito Toma Jejeje Ay Sigamos avanzando Toma Jejeje Jejeje Debería mirar la vida Porque Si muero antes No sería Estar primero No me habría servido de nada Toma Jejeje El estado del coche Madre mía Oh Buen golpe Jejeje Jejeje Pues ha quedado una carrera tranquila Aquí La mitad de la gente Se ha destrozado Todo perfecto Jejeje Vamos allá A ver si puedo chocar a este Ahí no Me he chocado yo Ah Dios Como si necesitara destrozar más el coche Bueno Lo que sea eso El triciclo El triciclo Que un triciclo es una bici Y es que no sé cómo llamar esta cosa Ya Puedo llamarla bizarrada Lo cual le pegaría Soy yo Tengo la cabeza En la vida real No estaría vivo Jejeje Vamos allá No me choquéis Uff Estuvo cerca Y hemos casi acabado Ahí Ya estamos Casi 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 Una curva más Y terminamos Y ya está La última recta Perfecto Lo tenemos Jejeje Jejejeje Y bueno Creo que esto será Será todo por este vídeo Pero Antes de Antes de acabar Solamente quería ver un replay O sea No comentaré No comentaré ni nada Este vídeo técnicamente está acabado Solo quería Poner un replay Para ver cómo Cómo queda toda la destrucción Espero Espero que os guste Y pues eso Lo voy a Lo voy a dejar con esto Jejejeje Venga Repetición Y chao gente Espero que os guste Y si os ha gustado Pues dadle un like Y suscribiros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!